¡Hola! Bienvenidos a Genshin Park Genshin! Miramos qué es acá... Te convence de ideas... Hay días de leyes... No sé, ayer hicimos... ¿Equanimidad? Vamos a ver cómo vamos a ver... ¡Equanimidad! Ahora, miremos... ¡Talentos! Necesito una bola... Con esto ya completamos a Sibuni... Completamente, ya... Nebel Dias... Generalmente no lo subo... Esta es la siguiente especie de nuevo... Arma ya la tengo... Y bueno... Vamos a jugar esta semana y... Los inseguimos... Necesitamos... Volar... Pero bueno... Entonces, sigo entrando... Y... Vamos a... Hacer... Lo que teníamos... Entonces... Terminamos el Iruana... La gaza... La gaza... La gaza... Empiezo por mi... No jantines dentro del bosque... Lo que ha... Lo que ha tocado... Consultar... Otra vez... La situación... Al final que nos demoramos... Otra vida... Haciéndolo esto... Lo que ha tocado... Consultar... Otra vez... Esta situación... Al final que nos demoramos... Otra vida... Haciéndolo esto... Y... Ta tanta... La en lujo... Quanta3... R��... Pero bueno... Ahí va! Allí va! Lo- cm... No hay aquí! ¡Oh, bueno! Vamos a ver, la guía es por acá, no, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos! Marmar, ¡suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, genial, tengo que hacer otra quest primero que esta, que son 12 supuestamente. Ay, 10. Bueno, si se sube, solo me di cuenta. Buroca, buroca arriba. Genial, tocas 6. Tsss. 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora uno que está entre los caminos. ¡Villagandara! Acá está la Villagandara y está entre los caminos por acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Penny! ¡Penny! Está por acá. Miren el mapa. Ah, aquí está. ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo tenerlos, por favor? Vamos a saltar la segunda. Ah, la tercera montaña. Ah, la tercera montaña. Acá, acá. ¡Penny! 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 ¡ Penny! ¡Suscríbete! 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 Hmm... historias por allá... ¡Ah! 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 Supongo que era que ahí ya lo terminé. Jajaja Esto ya lo hice entonces... ¡Miremos! ¡Manuel! Sí, me imagino que era acá. Esto ya lo he hecho. Muy crudo. Ahora... ...al lado... ...del portal. ¿Qué tal? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 Entonces... Ahora en el canal de la Y. Vamos por acá. Cerca de la Y. ¡Suscríbete! 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 Ok, sigamos. Ahora, uy, al lado el portal, un momento, si está, al lado, justamente, ahí está. Sí, porque este ya también ya lo hice, es que estaba al lado, no me pierdo. Un duel es una batalla de guerrillas, y el de la pierna y extensión de la guerrilla. Si el corazón se descanse en miedo, entonces el de la pierna podrá estar en el escabón, porque tú no vas a ser efectivamente contra tu culpa. A ver... Acá... ¿Dónde está? Ah, sí, acá está. Ah, mírelo. Ah, sí. Acá... Acá... ¿Qué? Si estos objetos no son reclamados, podríamos tomarlos sin controversia. Yo he enfrentado muchos oponentes en mis duelos, la mayoría de ellos los he derrotado. No, nunca he perdido una duel. Si, al final del camino. Ok. Vamos, vamos. ¿Qué es el jugador? Bueno, también. El cabello está cayendo. Uy, sale el cubro. Sale el cubro. Bueno, espéselo, vamos por él Vamos a terminar Tenemos que terminar Oh, este es el de la factuidad Uy, por fin lo descubrí ¡Ven! ¡Mira que no me voy a grabar! Pero sin cual es el diagnóstico que el procedimiento de las máquinas ópticas salgara Todo en orden, Oleg El reporte en los resultados actuales y todos los ideas para obtener lo que quisieran en poco tiempo. ¡Excelente! ¡Ja, ja, ja! Todos los ciudadanos pudieron cumplir los once de los censos, un santimén. Sin embargo, si no te has engañado, lo pagarás que arroba. ¡Oh! ¿Qué iba a engañarte? ¡Ja! Lo que tengo bien claro es suficiente. En troficien de tantos años aquí no puedo lograr nada. Hay que tenerlo rápido y obtener resultados. ¡Ja! Nunca quise sumerlo. ¡Ja! Claro, no quise sumer en esta enfermedad. Yo, Anios, no me encargo de los once por el presente no creo nada en absoluto. ¿Quién está ahí? ¿Cómo encontrarlo? Necesito. ¡Eh! ¿Qué tal estás descubriendo? ¡Ah! Tengo que irme. Ah, también me he perdido. No me he perdido. No me he perdido. No me he perdido. Permítame. Poncerán las espejas. Sería venado al campamento experto donde colamos. ¡Pay your shoes! ¡Strike a pose! ¡That wasn't very nice! ¡Suscríbete al capítulo! ¡Pay tu chicas! ¡Vamos a estar en igual. ¡No me he perdido! ¡Ah! ¡No me he perdido! ¡Ya! ¡No se puede correr de las mueras! ¡No! 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 Ahora mira, debo caer eso, un plan de ajuste, maquina Veamos que dice Seguidamente la conversación de la marchina nos envia a un pacto con el pueblo de Sumbia y el pueblo de Serra. Hola, miro, 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 miro. Miro, 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 miro. ¿Seguidamente? ¿De acuerdo? Onde está? Sería sueño. Si, señoras. Oh, por fin, la patrullada. Mira, pues estaba haciendo esto, si, ya nacido con la patrullada, y no sabiamos de éstos. Mira, 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 mira. Bueno, así que vamos por el cofre. vamos a ver cómo se está por acá ahora entonces vamos por eso Este es el ocho, vamos a ver cuándo están... Más el nueve, jardines perdidos, vamos a salir... No, no, no... No, no, no... ¿Cómo estás? ¡Tarán, ¡tarán! No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... ¡Ah! Bueno, si suena, déjame saberlo. ¿Viste? Vamos a seguir. ¡Ah! Listo. Al lado de... ¿Mmm? ¡Fuenca y Asanda! ¡Fuenca y Asanda! Listo. Entonces... ¡Ah! De acá. Listo. Y la de otro acá. Ahí está. ¡Ah! ¡Gracias! 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 El 10 Al lado del teletransporte En Banara, Banara Al lado del teletransporte Pero el teletransporte hacia abajo Tengo que darle toda la vuelta ¡Gracias! 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 Don't slip and fall! Oh, cara, ¿también? Creo que me fui por donde no era. Ah, sí, es que es por el otro lado. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, yo! ¡isation! ¡Ah, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! creo que me metí a donde no era, vamos a realizar ah ya No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. A very nice treasure for a very lovely person. A very nice treasure for a very nice treasure. A very nice treasure for a very nice treasure. A very nice treasure. A very nice treasure for a very nice treasure. A very nice treasure. Hey! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hey there! ¡Calm down! ¡Suscríbete al canal! Listo, vamos a recompensar Bueno, todo eso que sacamos, creo que es hasta llenar Aquellos, casi dos equipos Gracias por ver el video Ok, entonces mañana seguimos con el Gaza de Baruna Ok, gracias a todos por vernos